Cuando me encuentro sonido Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ir y ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no me entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Aunque tú no me entiendas Aunque tú no me entiendas Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no me entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Cántale con nosotros Dice No te voy a dejar Mi amor Antes que tú nacieras Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Tengo todo en mis manos Aunque tú no me entiendas Aunque tú no me entiendas Aunque tú no me entiendas Llega al final del camino Mirarás 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 No paso un camino Para llegar hasta el cielo Y si el camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Él vino y murió por mí Él vino y murió por ti Y para llegar adiós Ahí tienes que venir Aunque busques no añadirás Otro camino mejor Porque eres tú de este mundo Jesús es el Salvador Música De nada te va a servir Que creas en un Dios de valor Música O en un santo de papel Música Estás muy equivocado Música ¿Por qué? Porque no pasa inmunción Música Y nadie lo puede ver Música Él sí te puede salvar Música Aunque busques no añadirás Música Otro camino mejor Música Música Porque él es tú de este mundo Música 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 Jesús es el Salvador Música 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 Música